Miedo a las alturas, a la oscuridad, velocidad, arañas, cucarachas y el agua son algunas de las fobias más comunes que tienen los ciudadanos. Esto es adquirido a la edad de 5 años, así lo dio a conocer el psicólogo con especialidad en psicoanálisis, Jaime Santos. Explicó que la fobia es un miedo irracional, es decir, que no hay un motivo claro, lógico, del que la persona tenga ese miedo, sin embargo sus orígenes se remontan a la infancia. Además algunos no identifican las fobias, sin embargo se dan cuenta que tienen ansiedad, se les va la respiración, dolor de cabeza, entre otros síntomas. Hay fobias muy comunes a los animales, por ejemplo, y a situaciones me refiero a estar en alguna situación física, por ejemplo, estar en algún lugar cerrado, en elevadores, por ejemplo, en cuartos, en lugares muy conglomerados, o en lugares muy abiertos, o en lugares altos. No necesariamente sufrió un incidente en un juego mecánico o en la red de la fortuna, ahora que está la feria, ¿no? De que he vivido alguna experiencia en alguna cosa de estas. Yo, ¿qué fobia? El avión. Porque es alto. Algunos leoneses compartieron sus fobias, quienes reconocen sentirse mal y la desesperación les llega en el momento que se enfrentan a la situación. Porque me gusta ser una persona acelerada, le gustan todos los temas. ¿Y para ti qué es una fobia? ¿Qué representa la fobia? Como algo de debilidad, así como de miedo. A la rueda de la fortuna yo crecí, a las alturas. No lo sé, creo que desde niño siempre me ha pasado eso y en la oscuridad yo me muero. Ya veo luz y adiós. Para que usted supera la fobia debe de acudir a un tratamiento con psicoterapéuticos y psicoanálisis, quienes le ayudarán a explicar por qué tiene ese miedo y de dónde surge, y así tener el dominio de las motivaciones ocultas. Imágenes Daniel Olvera, Yadera Lusa, Noticieros Televisa. Yadera Lusa, Noticieros Televisa.